Siempre has querido emprender pero te faltaba esa idea para poder poner en práctica. Hoy es tu día de suerte, vamos a contarte 25 ideas de negocio rentables que puedes hacer desde casa. Es decir, está actualizado para toda esta coyuntura en la cual tenemos que generar ingresos desde casa. Hola amigos y personistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque te voy a compartir 25 ideas de negocio rentables desde casa actualizado a esta coyuntura para que puedas emprender, puedas generar ingresos adicionales, que es de lo que trata este canal, finanzas personales, inversiones y emprendimiento sobre todo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar quiero invitarte a que veas la descripción de este video que va a estar aquí abajo donde vas a poder encontrar los links de mis grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Teleram, el link de todas mis redes sociales para que puedas seguirme, el link de mis podcasts con contenido exclusivo para que puedas escucharlos y por último mi libro que acabo de lanzar hace muy poco para que puedas leerlo o escucharlo dependiendo del formato que quieras adquirir. Si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas, aquí vamos a agregar el mayor valor posible a tu vida respecto al dinero y emprendimiento y también que vayas a hacer clic en otro me gusta para vencer el algoritmo de YouTube y poder ayudar a muchas, muchas más personas. Así que ahora sí acompáñame que vamos a empezar. Tienes que saber que en este canal hemos hecho algunos videos en los cuales hablamos de ideas de negocio por ejemplo rentables desde casa, ideas de negocios para Perú, ideas de negocios para otros países. Todos esos videos te los voy a dejar aquí y también te los voy a dejar en el primer comentario para que puedas verlos, está muy relacionado. El día de hoy tenemos 25 ideas de negocio rentable, así que estoy muy feliz porque les voy a dar muchas ideas. Yo lo que les aconsejo es que no hagan todas a la vez obviamente, sino que comiencen una o dos ideas al mismo tiempo, vayan probando y que sobre todo hagan cosas que les gustan y que les apasionan. De nada sirve hacer un negocio solamente por dinero. Haz el negocio porque hay algo que te gusta, algo que te apasiona dentro del mismo. Con eso dicho vamos a la primera idea de negocio que es crear un ebook y comenzar a venderlo. Yo les he hablado un poquito de esto porque yo mismo he hecho esta idea de negocio. Yo tengo un ebook y lo estoy vendiendo. Lo puedes vender a través de distintas plataformas como Amazon, Hotmart, puedes volverlo un audiolibro, venderlo también y puedes venderlo de manera física mediante Amazon, no tiene ningún costo. Ellos se encargan básicamente de todo. Tú lo único que tienes que hacer es escribirlo, editarlo, dejarlo perfecto para la publicación y básicamente Amazon lo puede distribuir o la empresa que tú elijas. Si es que tú quieres saber más información de esto y mi historia, cómo hice el libro, pues te voy a dejar también en los comentarios un podcast en el que hablo un poco de ese tema y cómo fue la autopublicación de mi primer libro. El segundo modelo de negocio que también me parece muy interesante son crear cursos en línea. Es decir, si es que tú tienes algún conocimiento, algo que puedas compartir ya sea de repostería, ya sea de medicina, sea de el tema que a ti te apasiona, que a ti te guste, que tú sepas más. Por ejemplo, si tú eres profesor de matemáticas en el colegio, ¿por qué no pasar ese conocimiento a un curso en línea y poder venderlo? No solamente a tus alumnos que ellos ya te conocen y ya tienen toda tu expertise y saben que eres buen profesor, sino venderlo a nivel global. Puedes venderlo literalmente a todo el mundo si es que lo pones en un curso. Entonces yo apliqué esto, yo tengo en este momento dos cursos, mi curso de finanzas personales e inversiones y mi curso de bolsa de valores. Si quieren adquirirlo, los links van a estar en la descripción. Son cursos de las cosas que a mí me gustan y a mí me apasionan. El tercer negocio en línea que puedes realizar desde casa es dar asesorías virtuales o clases virtuales. Esto es diferente a los cursos porque los cursos deberían de ser ya grabados, aunque también hay en vivo. Las asesorías son algo más personalizado. Puede ser una asesoría uno a uno. Por ejemplo, yo a veces doy asesorías de finanzas personales o asesorías de inversiones. Les doy mi opinión de lo que ellos están construyendo. Pero si tú, por ejemplo, eres un psicólogo, eres una psicóloga, puedes, por ejemplo, dar sesiones, dar asesorías uno a uno o dar clases, depende de cómo lo quieras llamar, uno a uno o a grupos pequeños, mediante lo cual tú vas a poder comenzar a generar ingresos adicionales. Y para esto no necesitas ninguna inversión, solo necesitas tener una sala de Zoom o utilizar la plataforma que tú prefieras para utilizar esas llamadas y hacer los pagos mediante depósitos bancarios o hay aplicaciones que te permiten también pagar con tarjeta de crédito. Entonces yo creo que es algo simple y que todos deberíamos de comenzar a aplicar. El negocio rentable número 4 y número 5 están un poco de la mano, son relacionados. En el negocio número 4 hablamos de un instructor o orientador de yoga y meditación. Hoy en día vivimos en un mundo muy acelerado y pese a que ahora estamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestras casas, por la coyuntura. Realmente es importante tener un espacio para nosotros. Entonces un negocio muy rentable puede ser ser instructor de yoga o ser instructor de meditación, de todo el tema de desarrollo personal, crecimiento personal. Creo que es hoy en día más importante que nunca y muchas personas están comenzando a darse cuenta por lo que este mercado está creciendo muchísimo. Entonces si a ti te interesan estos temas, tú ya tienes un conocimiento básico, ¿por qué no llevar algún curso que te permita elevar ese conocimiento y luego tú mismo volverte un instructor de estas habilidades? Negocio rentable número 5. Si es que tú tocas algún instrumento de música de manera adecuada, te gusta, te apasiona, ¿por qué no volverte instructor de esto? Vas a estar haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona y generando ingresos adicionales. Puede que no te vuelvas millonario, puede que sí, pero vas a generar ingresos adicionales haciendo lo que te apasiona. Y yo creo que eso es lo que más importa. Hoy en día todos tenemos una laptop, un celular mediante el cual podemos ver videos de YouTube y podemos hacer videollamadas. Entonces, ¿por qué no hacer videollamadas y comenzar a enseñarle a alguien cómo tocar la guitarra, cómo tocar la batería o cómo tocar algún instrumento musical? El negocio número 6 es el diseño de sitios web. Hoy en día, si es que tú no estás en internet, no existes como empresario, no existes como emprendedor. Y eso aplica no solamente para los empresarios que tienen un negocio, que tienen que estar en internet, sino para las personas que, como les decía, son psicólogas, son instructoras de yoga, son instructores de música, pues todos ellos necesitan crear una marca personal y estar en internet. Y para eso necesitas muchas veces una página web. Entonces vas a necesitar un diseñador de páginas web. Esta es una habilidad que puedes aprender desde tu laptop, desde tu celular y que puedes generar altas rentabilidades con ella. El negocio número 7 es crear una agencia de diseño gráfico o simplemente tú ser un diseñador gráfico. Esta es una habilidad igual o más requerida que una persona que pueda generar una página web. Porque tú, cuando quieres desarrollar contenido en una red social, ya sea Instagram, TikTok, Facebook o la que tú quieras hacer, pues realmente necesitas personas que te generen banners, que te generen imágenes que agreguen valor o que simplemente te ayuden a editar alguna imagen que puedas tener con algún diseño audiovisual. O las mismas empresas siempre van a necesitar diseñadores gráficos o una agencia de diseño gráfico para que haga todos estos artes que te estaba mencionando. Entonces es un mercado que también está en crecimiento y que muchos de nosotros podemos aprovechar. El modelo de negocio número 8 es mi favorito o uno de mis favoritos. Es tan pero tan bueno que he hecho dos o tres videos solamente de este modelo de negocio y es marketing de afiliados, es decir, marketing por referidos. No voy a hablar más de eso porque hay un video hecho que ya está aquí, así que anda a ver esos videos, ahí te explico a detalle de qué trata. El modelo de negocio número 9 es generar consultorías desde casa, consultorías con tu celular o con tu laptop. Tú, si es que tienes experiencia, por ejemplo, en el sector financiero, si es que tú tienes experiencia en el sector comercial, en el sector de marketing, tú puedes comenzar a dar consultorías a empresas medianas, a empresas pequeñas y hasta empresas grandes, dependiendo obviamente de la experiencia que puedas tener. Entonces, nunca subestimes tus conocimientos ni tu experiencia porque puedes ser muy valorado por grandes empresas. El modelo de negocio número 10 también es súper interesante y es ser asistente virtual. Hay algunas páginas como en Estados Unidos TaskRabbit, en diferentes países hay otras. Por ejemplo, está Upwork, Fiverr, en las que básicamente puedes hacer trabajos para otras personas. Y hay trabajos que pueden ser muy complicados como generar un video, editar todo el tema audiovisual. Hasta hay otros trabajos que puede ser traducir un texto si es que tú sabes idiomas o puede ser simplemente hacer algún recado de una persona de manera virtual. Entonces, realmente hay oportunidades donde lo mires. Hay muchísimas páginas, muchísimos lugares donde tú puedes cambiar tu tiempo por dinero. Si bien esto no te va a generar riqueza en el largo plazo, te va a permitir tener liquidez, tener algo de dinero a corto plazo para poder invertir o para poder cubrir tus gastos en estas épocas difíciles. El modelo de negocio número 11 es la creación de contenido para páginas web y revistas. Hay muchas personas, y yo me incluyo, que estábamos buscando redactores SEO, es decir, redactores que puedan posicionar artículos en internet o simplemente creadores de contenido, personas que redacten artículos, por ejemplo, para mi página web, Invertir Joven. Tú puedes tener una página web y también vas a necesitar a alguien que cree contenido cuando tú ya no tengas tiempo. Entonces, esto es algo realmente muy requerido. Y tú puedes ser redactor, por ejemplo, si te gusta la cocina, puedes ser un redactor culinario. Hablar en un blog de este tipo y que te paguen por eso. Si es que a ti te gustan las finanzas personales e inversiones, tú puedes volverte redactor de páginas como la que yo tengo. Si te gustan otros temas, puedes volverte redactor de eso. El modelo de negocio número 12, de hecho lo mencioné hace un par como un ejemplo, pero es un negocio en sí y es ser traductor. Tú puedes ser traductor de textos. Si es que tú sabes más de un idioma, pues realmente vas a poder volverte traductor y ganar muy buen dinero dependiendo de los idiomas que sepas y el nivel que tú tengas en ese idioma, puedes ganar muy buen dinero. Hay páginas que se dedican solamente a esto y que hay traductores que ponen sus tarifas y pueden ganar muy, muy buen dinero por palabra traducida. El modelo de negocio número 13 y número 14 son dos de los negocios que yo también hago. El 13 es el podcasting, es decir, hacer podcast como el que nosotros hacemos y que sale en Spotify, en ebooks, en iTunes, que se llama Invertir Joven. Se los voy a dejar en la pantalla, sale también en los cojines, pero pueden seguirme ahí. Tenemos uno de los mejores podcast en Sudamérica de finanzas personales y de inversiones. Y el modelo de negocios número 14 es otro que ustedes están viendo y es YouTube. Crear contenido en YouTube te permite generar ingresos por publicidad e ingresos relacionados. Si es que ustedes ven la descripción de este video van a poder ver cómo es que estoy generando ciertos ingresos y en algún momento, puede ser al comienzo, puede ser al final, puede ser ahora, les va a salir también una publicidad. Acuérdense que a mí me pagan por esa publicidad. YouTube se queda con el 55% y yo me quedo con el 45%, que al comienzo no es mucho dinero, pero cuando tu canal va creciendo puede ser un monto significativo. Yo no sugiero hacer este negocio por dinero, pero si es que a ti te gusta algo y quieres compartir esa experiencia a través de YouTube, pues puede ser una gran plataforma. Antes de seguir, no se olviden de hacer clic en el botón me gusta. La meta es llegar a 5 mil me gustas. Si llegamos a 5 mil me gustas y este es un compromiso, yo voy a publicar 25 ideas de negocio adicionales a las que ya he puesto. De esa manera van a tener más de 50 ideas de negocio para poder empezar a emprender y hacer que su dinero trabaje por ustedes. Pero así como yo le estoy dando ese compromiso, ustedes tienen que comprometerse a destruir el botón de me gusta aquí abajo. Vayan a apretarlo, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Y ahora sí, vamos a seguir con la idea de negocio número 15. Este modelo de negocio es básicamente vender las cosas que no utilizas. Y pues sí, es un negocio vender las cosas que no utilizas. Lo puedes hacer a través de Amazon, lo puedes hacer a través de Facebook Marketplace, lo puedes hacer a través de Mercado Libre, OLX, depende en qué país te encuentres y cuál plataforma es la más popular ahí. Pero coge las cosas que no sirven en tu casa o que ya no utilizas y comienza a venderlas. Algo que no tiene valor para ti puede tener valor para otras personas. ¿Y qué pierdes tomándole una foto y subiéndola a esa plataforma? El modelo de negocio número 16 y número 17 están relacionados al arte y me parece increíble. El número 16 es fotografía. Tú puedes tomar muchas fotografías y subirlas y comenzar a venderlas de manera individual o de manera grupal como un stock de imágenes. Hay muchas empresas y puedes buscarlo en Google. Las cuales se dedican a comprar fotografías o a publicar fotografías para que otras personas las compren. Entonces es un modelo de negocio realmente bueno para todas las personas que les gusta utilizar una cámara, que les gusta tomar fotos. El modelo de negocio número 17 está relacionado al anterior porque es también parte de arte y es crear una galería de arte. Si tú conoces a algunos artistas locales que tienen algunas obras que les está costando tiempo venderlas, pues tú lo que puedes hacer es tomar algunas fotos o pedir las fotos que tienen, subirlas a una galería virtual y comenzar a venderlas. Y obviamente vas a cobrar una comisión por eso. El modelo de negocio número 18 sirve para los que han estudiado contabilidad o las personas que conocen personas que han estudiado contabilidad. Si a ti te gusta este tema, no interesa que no hayas estudiado. Si lo conoces un poco, puedes contratar a otros contadores y comenzar a llevar la contabilidad de distintas empresas o distintas personas delegando estos servicios. Es decir, puedes crear una agencia contable. Y esto hoy en día es más necesario que nunca. Porque ya no vas a tener una relación física, por así decirlo, de contacto con tu contador. Ahora todo va a estar digital. Vas a tener que subir las boletas, las facturas a través de Drive. Vas a tener que ver todo de manera virtual. Entonces eso va a requerir nuevas agencias de contabilidad con procesos mucho más innovadores y que estén a la altura de las necesidades. Entonces hoy en día representa una gran oportunidad. El modelo de negocio número 19 es coaching. Muchas personas hoy en día están sufriendo maltratos psicológicos, están sufriendo las condiciones que están pasando. Realmente estar encerrado puede causar estrés, puede causar situaciones complicadas. Realmente si es que, por ejemplo, perdiste el trabajo, si es que estás pasando alguna situación particular, pues algo que yo sí recomiendo es una persona que te haga coaching. Que es básicamente una persona que esté contigo en el camino, que te escuche y que obviamente pueda después ayudarte a salir de la situación actual si es que te encuentras mal. Entonces esta persona te va a poder apoyar de manera remota y yo sí considero que el coaching es algo muy valioso. Y hoy en día puedes estudiar coaching durante unos meses, unos años y luego puedes dedicarte a eso. Entonces a mí me parece increíble si es que a ti te apasiona ayudar a más personas. El modelo de negocio número 20 y número 21 están relacionados. El 20 es ser consultor de negocios. Si es que tú eres una persona que ya ha tenido éxito, tenido emprendimientos, que ya ha tenido varios negocios, que estás viendo este video y ves que has aplicado a varios, pues tú puedes volverte consultor de negocios. Puedes comenzar a hacer ciertas consultorías a otros pequeños emprendedores o medianos emprendedores. Y el modelo de negocio número 22 es ser consultor de viajes. Hoy en día con la tecnología puedes asociarte a compañías de viajes de manera remota y comenzar a vender paquetes y obtener comisiones por ello y todo por internet. Entonces si a ti te apasionan los viajes, si tú sabes todas las rutas, si tú sabes cómo armar un paquete turístico, pues debes de ver estas alternativas, de asociarte de manera virtual y comenzar a venderlo. Puede ser algo muy divertido. Tal vez en este momento no hayan muchos viajes al extranjero, pero estoy convencido de que van a haber muchos viajes al interior del país. No importa en qué país estás, seguramente van a haber muchos viajes internos. Entonces puede ser una gran oportunidad para comenzar a vivir de lo que te gusta. El modelo de negocio número 22 y número 23 no están relacionados. De hecho, creo que están un poquito en contra. El 22 es cerveza artesanal. ¿Sabías que no es tan complicado como parece comenzar a generar cerveza artesanal? Puedes hacerlo desde casa si es que tienes los implementos necesarios. Entonces, ¿por qué no empezar con algo que realmente te gusta? No promuevo las bebidas alcohólicas, pero si a ti te gusta, pues ¿por qué no? Y el modelo de negocio número 23, que yo les dije que no estaba nada relacionado, es dar charlas nutricionales de manera virtual. Obviamente para esto tienes que haber llevado varios estudios de nutrición, pero puedes hacerlo. Si te gusta y es algo que te apasiona, también puedes llevar esos estudios si es que aún no los has llevado y luego comenzar a dar consultorías o asesorías nutricionales de manera virtual. El modelo de negocio número 24 es algo polémico y son las redes de mercadeo. Hoy en día puedes hacer redes de mercadeo de manera virtual. Puedes simplemente hacer reuniones virtuales, recomendar productos o servicios de manera virtual y comenzar a generar comisiones por eso. Tengo un video en el que hablo específicamente de redes de mercadeo, de qué es, si es que es estafa o no es. Así que anda a verlo aquí, pero eso es lo que yo sí recomiendo para estas épocas. Y el modelo de negocio número 25 y el último es algo totalmente innovador. Siempre dejo lo mejor para el final es ser organizador de eventos online. Imagínense organizar una fiesta en línea, qué es lo que tiene que conllevar. O imagínense, por ejemplo, organizar un baby shower, organizar un matrimonio. Son cosas que nunca nos habíamos imaginado que podrían ser en línea y que hoy en día yo hace poco viví un baby shower virtual. Así que los invito a que abran su mente y vean todas las posibilidades porque esto es algo real y es una oportunidad para muchos. Organicen eventos en línea, vean qué pasa. Así que si les ha gustado estas 25 ideas de negocio en línea, realmente recomiendo que se suscriban a este canal para tener más información. Hagan clic en el botón de me gusta. Aquí les voy a dejar el botón para que se suscriban si es que aún no lo han hecho. Mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chau, chau. Chau. Chau.